Usted es Frederick Salomon, un mito viviente del fotoperiodismo. De sus manos ha salido la fotografía más famosa de la historia. Hábleme de la foto, del momento exacto en que la hizo. Los rebeldes controlaban la mitad del país. Los ataques aéreos eran constantes. De repente, empezaron a sonar las sirenas. Todos corrimos al refugio antiaéreo. Eché un último vistazo al colegio. Entonces la vi. Una niña se había quedado atrás. Salió corriendo con un libro bajo el brazo. Cogí la cámara, enfoqué. Y justo en ese momento, una bomba cayó sobre la escuela. A Naciones Unidas le ha costado más organizar este maldito almuerzo que escribir el plan de paz. Se van a cerrar más tratos que la puta conferencia de Yalta. ¿Usted ha mirado bien la fotografía? Más de lo que querría. Bueno, no es una foto cualquiera. Usted misma lo ha dicho antes. Precisamente. La foto ha de leerse en su esencia. Por eso se ha convertido en un símbolo. ¿En un símbolo de qué? En un símbolo de paz. ¿Has recibido amenazas de muerte alguna vez? Cuelgue ahora mismo. Esto es inhumano. Es inútil pensar qué podríamos haber hecho. El pasado no se puede cambiar. Has pasado años buscando a la niña de la foto y no has tenido cojones de salvar a tu propia hija. No me extraña que tu... ¡Un símbolo de paz! ¿Por qué me haces esto? En esta ciudad la gente ya no oye los disparos. ¡Que se largue! ¿Y qué simboliza entonces? Venganza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!